Nuestra Voz Radio. La Voz del Pueblo Organizado. Respuesta al Quinto Informe de Gobierno de Peña Nieto. Síguenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Quinto Informe de Gobierno de Peña Nieto. La autopromoción personal. La narración de medias verdades, que no son otra cosa que mentira. Un presidente que copia su tesis de licenciatura y que gasta de manera escandalosa el dinero público. Así, recordemos como su imagen, la envoltura, es como las televisoras mexicanas lo hicieron presidente. Claro, los mexicanos sin madre, ni dignidad y que recibieron alguna migaja también. La campaña institucional Mover a México tuvo un costo de $10.227.000 con el IVA incluido. Así como en Corea del Norte, Peña ocupa el dinero público y la cadena nacional para su autopromoción. Este comercial no aporta absolutamente ningún dato y mucho menos tiene que ver con el quinto informe. Peña Nieto ha fallado en todos los órdenes. Ha fallado como representante ante el exterior. Y en este comercial obsceno, el INE declaró improcedente las medidas cautelares que solicitó Morena contra la transmisión de cápsulas en cadena nacional. Los miles de millones de pesos en su imagen que Peña se ha gastado no tendrán fin. Las instituciones simplemente no sirven para nada, ni para atrapar delincuentes, ni para generar una buena economía. Medida por salario mínimo y no por las cuentas hechas a modo y cuadradas en términos macroeconómicos. Este quinto informe es por resultado un tabique más de ese gran maquillaje y los mexicanos no hacemos nada. Hay que quitar estas palabras a esos campesinos y personas que impidieron que Peña realizara su spot, a pesar de la represión. Salvo en los régimes corruptos, se puede observar una campaña tan tramposa. Lo bueno cuenta y bla, bla, bla. Peña Nieto, en su informe de gobierno, es el hombre del futuro. Al futuro veremos los resultados de los que según él son magníficas reformas estructurales. Pero para no esperar al futuro, Peña Nieto lucha por un fiscal general que lo proteja durante los siguientes nueve años. De los ejes del quinto informe, habrá que destacar los siguientes. Uno. Peña Nieto señala que uno de sus principales logros es la reforma educativa que transformará la educación básica, secundaria, primaria, preparatorias, en educación de calidad. Sin especificarnos que entiende por calidad. Hasta ahora, lo único concreto de la reforma educativa es el despido de miles y miles de profesores. Hasta ahora, lo único concreto es que el programa llamado de escuelas al 100 transforma el mantenimiento preventivo y correctivo de las aulas en una tarea a costa del bolsillo de los padres de familia y en nada mejor. Hasta ahora, lo único que se dice de la llamada reforma educativa es que los niños tendrán que tomar muchas más materias en inglés. Nada se dice de la educación bilingüe que deben de recibir los niños de nuestras comunidades indígenas que abarcan más de 10 millones de ciudadanos. Hasta ahora, nada se dice de la enseñanza indispensable del idioma español. Hasta ahora, nada se dice de la calidad de la enseñanza de nuestra historia. Hasta ahora, nada se dice de mejorar sustancialmente la enseñanza de las matemáticas. Esta es la reforma de la que presume Peña Nieto, pero de la que, insisto, según él, veremos resultados a futuro. Desde luego, cuando ya no le podamos reclamar a él, cuando las acciones en su contra hayan prescrito, recuerden ustedes que las acciones contra el presidente de la república prescriben un año después de que éste abandonó el cargo, apenas un año después. Y el fiscal que dejará, prácticamente lo tiene ya pactado con la fracción del PAN del Senado, que le dio ya su apoyo, durará nueve largos años en el cargo. Otro de los ejes en los que Peña Nieto insiste es en la supuesta prosperidad que ha derramado sobre nuestro país. El país tiene más de 15 millones de personas en pobreza extrema. El país tiene más de 40 millones de pobres. El país tiene tan bajos salarios que la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, los representantes de estos países reprocharon al gobierno mexicano que no quisiera tocar el tema. Prácticamente el gobierno mexicano apuesta para atraer la inversión extranjera a salarios verdaderamente de miseria, utilizando todo el peso político del Estado mexicano para mantener estos salarios comprimidos. Otro de los ejes que habría que revisar es la supuesta política incluyente de Peña Nieto. Pero esta política incluyente no nos dice qué ocurrirá con los más de 11 millones de mexicanos que no se sintieron incluidos, que no fueron incluidos en las políticas económicas y sociales y tuvieron que emigrar hacia los Estados Unidos y muy probablemente tendrán que regresar ahora, dónde serán incluidos, qué apoyos recibirán, de qué manera se les tratará en el país si es que Donald Trump cumple sus ignominiosas amenazas. Tampoco es muy incluyente la política de Peña Nieto toda vez que las llamadas reformas estructurales que logró hacer aprobar en el Congreso de la Unión durante el presente sexenio son medidas que tienden a beneficiar al capital y particularmente al capital monopólico y por otro lado rebajan sustancialmente los derechos de los trabajadores, estabilidad en el empleo, garantías sociales, etcétera, etcétera, que los excluye de las posibilidades de un mejoramiento sustancial en sus condiciones de vida. Tampoco en ese sentido resulta muy incluyente. Tampoco resulta muy incluyente para las comunidades indígenas a las que, con las políticas que se han aplicado para entregar zonas enteras del país a la explotación de mineras extranjeras, se les ha arrebatado sus tierras, como es el caso de zonas del norte del país, como en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y otros lugares, y como ocurre aquí a unos cuantos minutos de la capital con la comunidad otomí, la comunidad ñañú, a la que se les ha despojado de sus tierras perfectamente fértiles y que les permitían ser autosustentables para desarrollar proyectos urbanos para personas de altos ingresos y se les ha despojado de sus tierras históricas. Tampoco en ese sentido parece ser muy incluyente, ni en muchos otros sentidos más. Y un eje más sobre los que habría que decirle a Peña Nieto que el informe Noto Paz, todo mundo sabe que desde hace 10 años Felipe Calderón primero y luego lo ratificó, han declarado la guerra al narcotráfico en México. México es un país que vive una situación de guerra interior, hay zonas completas del país donde las personas han tenido que abandonar sus hogares por los enfrentamientos que han ocurrido ahí y no pueden regresar a sus hogares. Son miles y miles y miles de personas, se estima a estas alturas que son por lo menos 300 mil, que no pueden regresar a sus hogares. Más los cientos y cientos y miles de personas que han muerto, que son lo que ellos llaman eufemísticamente daños colaterales, o sea víctimas inocentes de una violencia irracional y que no ha frenado al crimen organizado, ni mucho menos. Todo lo contrario, al parecer lo ha fortalecido y lo ha hecho extenderse a otros campos. Tampoco podemos hablar de paz, ni en Michoacán, ni en Guerrero, ni en Chiapas, ni en Veracruz, ni en Tamaulipas, ni en muchos lugares del país. Y esta violencia empieza a llegar ya a la propia capital de la república, como lo hemos visto recientemente en Tláhuac. Bien, así que ese México de paz del que habla Peña Nieto no aparece por ningún lado. Él se justifica diciendo que ahora las muertes, el gran número de muertes, entre 2016, del 1 de septiembre de 2016 y el 1 de septiembre de 2017, hemos tenido el año más violento del que se tenga memoria en muchos años. Él dice que ahora son crímenes que ocurren en la sociedad civil, por motivos personales, etcétera. Eso no puede explicar el enorme número de víctimas que se han producido. Y, finalmente, habla de responsabilidad global. Cuando se ha excluido a la población, deliberada y conscientemente de cualquier posibilidad de influir en las decisiones políticas fundamentales, acabamos de vivir una enorme, una enorme farsa electoral en el Estado de México, del que la población fue sistemáticamente alejada de la posibilidad, siquiera de decidir quién gobernaría sus destinos por los próximos seis años. Y se impuso al, no solo compañero político de Peña Nieto, sino incluso su pariente personal, el señor del Mazo. Finalmente, y es una auténtica vergüenza en México que la política exterior prevista en la Constitución, la política exterior en México es una política de Estado, no de gobierno, porque está prevista en la Constitución sobre principios perfectamente claros de no intervención en asuntos internos de otro país, la coexistencia pacífica, la solución política de los conflictos por encima de la solución militar, etcétera, etcétera. La solidaridad internacional se ha abandonado completamente con la abierta violación de la Constitución para intervenir abierta y descaradamente. Esto es lo que se lo preguntamos en su quinto informe de gobierno, que la reforma estructural que de veras valía la pena, la única que era importante, la que todos deseábamos, era la reforma estructural contra la corrupción. Esa nunca la planteó en sus términos, ni la planteó en sus términos, ni siquiera ha sido capaz de nombrar un fiscal anticorrupción en la supuesta institución esta, la que se dio a luz, ni siquiera eso. Y en cambio sí se preocupa por tener un procurador general, un fiscal general, le llamarán ahora, durante los siguientes nueve años de estrictamente de su grupo político, para que lo proteja, no sólo durante el primer año después de que abandone el poder, sino los siguientes largos ocho años. Esto es una pregunta que ahí queda, ¿por qué la reforma contra la corrupción nunca fue prioritaria? ¿Por qué era más importante la reforma petrolera, o la reforma de telecomunicaciones, o destruir la educación pública, que una reforma contra la corrupción? Que le hubiera dado, por cierto, muchos más puntos en el consenso del país, algo que no tiene a estas alturas país. Es meramente un acto propagandístico, pagado con dinero público para promover la imagen del señor, pero que no nos explica la grave situación del país. Que no nos dice cómo podremos salir de esta violencia desaforada que vivimos, que no nos dice cómo empezaremos a ver mejorando nuestras condiciones de vida y trabajo, dónde están los empleos que necesitamos cada año, dónde está la justicia elemental para los 120 periodistas asesinados, dónde están las garantías para que estos puedan ejercer su labor, su labor, dónde están esas cosas. Se prefiere comprar a través del erario público y construir una imagen virtual, que la imagen real de un auténtico México próspero en camino de su progreso. Peña Nieto dice que quiere un México que no se parezca a Venezuela. Desde nuestra voz radio decimos que queremos un México que no se parezca al México de hoy. ¡Suscríbete!